Música Bienvenidos a Colima 367 Esta noche vienen de una fiesta y se les ha pinchado un neumático Este es el único lugar para pasar la noche Nosotros no nos hacemos responsables Dijo el que puso que les va a ayudar a pasar de aquí Amigos de Rorecoaster México, ¿cómo están? Pues nosotros ya estamos muy emocionados Porque entra la temporada más terrorífica del año ¿Alguna vez te has imaginado vivir una experiencia de terror Al lado de tu grupo de amigos Donde tu misión es salir en menos de una hora? Si quieres conocer más detalles Quédate hasta el final del video Si estás listo, comenzamos La regla 3 dice que al ingresar Asumirás voluntariamente el riesgo de lesiones personales Incluso la muerte También el Imbarrux no se hace responsable En caso de que te llegase a suceder algo dentro del cuarto Como alguna lesión o la muerte Así es En esta ocasión nos escapamos hasta un lugar Donde habrá experiencias interactivas Donde podrás ingresar a un escenario ambientado Con el objetivo de salir en el menor tiempo posible Ya que habrá ciertos retos y obstáculos Que no te permitan la salida muy fácilmente Conigma Rooms es una empresa De hecho la número uno aquí en México Y la primera de cuartos de escape Que es un cuarto de escape Es un espacio en el que te encuentras cerrado por 60 minutos Y tienes que resolver ciertos acertijos Para poder salir No nada más es como estar encerrado Sino que aparte está tematizado de ciertos temas ¿Cuál fue la inspiración en traer este concepto a México? Victor Suárez Que es uno de los dueños Junto con Gonzalo Arozarena En una visita en Europa Encontraron una experiencia de cuartos de escape Se les hizo muy interesante Entraron al cuarto de escape Y bueno Al final del mes Se habían visitado 30 o 40 empresas De cuartos de escape en toda Europa Cuando regresaron acá a México Dijeron bueno O sea Hay que poner uno Y pues sí Empezaron con Roma 1 Con Sherlock Que asesino serial Y agente secreto Y pues nada De ahí empezó todo el boom De estos cuartos de escape ¿De qué tratará la sección del orfanato en Enigma Rooms? Ahorita la que realmente está funcionando bastante padre Es Orfanato Que es la que te comentaba Es nuestra primera experiencia de terror Y no nada más de terror Por la ambientación O sea Realmente lo que hicimos es Una experiencia donde nuestra misión Es hacerte sufrir Esto es El 31% de nuestras reservas Han abandonado por miedo O sea 15 o 20 minutos Y piden que lo saquemos ¿En dónde se podrá apreciar esta experiencia? ¿Y cuántos cuartos de escape Tiene Enigma Rooms? En la Ciudad de México Tenemos 4 sucursales 2 en la Roma Esta donde están ustedes Es la nueva Donde pueden encontrar Manicomio Pequeña Gran Aventura Stress Room Y Orfanato Orfanato es nuestra experiencia de terror Tenemos la sucursal de Roma 1 Que está a escasos 100 metros de aquí De esta sucursal Donde podrán encontrar Sherlock Agente Secreto Asesino Serial Y Museo Aparte tenemos Coyacán Coyacán Pueden encontrar Submarino Mars Y Jurásica Y por último En Bosques Allá pueden encontrar Narcolab Spaceship Magic Y ya ¿Cómo se reserva la visita? Si puedes llegar a cualquier sucursal Y Comprar tus Tus entradas Sin problemas Sin embargo Siempre Les pedimos que hagan mejor Una reserva en línea ¿Por qué? Para que así puedan asegurar Un lugar Un horario Y puedan ustedes programarse Las reservas se hacen En nuestra página Y pueden escoger Las experiencias Que ustedes gusten Y la cantidad de lugares Que ustedes gusten Hacen un apartado Y llegando a su cursal Pueden pagar O en línea O pagarlo por completo ¿Cuáles son los protocolos De sanitización Que se están llevando a cabo Para que la experiencia Sea efectiva? De hecho Si pensamos mucho El protocolo De reapertura Nos tomó Bastante tiempo Para poderlo Planificar Para que todos Se sientan seguros Y pues nada Podrás ser testigo Siempre tratamos De bloquear los espacios Para que no se cruce Un cliente Con otro cliente Ese es uno A la otra Que es La entrada En la entrada Te vas a topar Con un tapete Sanitizante Para limpiarte Tus zapatos Hay gel de antibacterial Te van a tomar La temperatura Y aparte Te van a tomar Tus datos En una bitácora Que la vamos a llevar Para cualquier tema Ahora Ya pasó Que a la hora De registrar La temperatura Si rebasas Los 37 Ni siquiera Los 37.5 Nosotros Nuestro límite Es 37 Podemos Volverte a tomar La temperatura Por cualquier cosa De que vengas Agitado En la calle Sin embargo Ya pasó Que tuvimos Que regresar A la reserva Simplemente Lo que se hace Es Se cambia La reserva A 14 15 días Que es Lo mínimo Que necesita Este tema Del coronavirus Para poder avanzar Y pues nada Se te respeta El apartado O el dinero Que hayas dado También la otra Es Una vez Que estás jugando Puedes estar seguro De que el lugar Está sanitizado Porque Una vez Que tú terminas Nosotros Entramos Con un líquido Que se usa De hecho En espacios Libres En hospitales Y demás Para limpieza Nosotros lo utilizamos Para todos los cuartos Y todo lo que se usa Como bien sabrás Los cuartos de escape Son mucho de tocar Y demás Entonces si sanitizamos Y aparte Le damos un tiempo De reposo A este líquido Que es también Un bloqueo Que estamos haciendo extra Esto es Si tú vienes Una hora antes Y una hora después Está bloqueado Ese cuarto ¿Por qué? Porque se está limpiando Y se está sanitizando ¡Horale! ¡Qué padrísimo! Pues la verdad es que Por las recomendaciones Que nos acaba de dar Nuestro amigo Víctor La verdad es que Es un lugar totalmente completo Increíble Totalmente sanitizado Que la verdad es que Ahorita en temporada de terror Pues la verdad es que Va a ser súper recomendado ¿Verdad? Sí, sí, sí Fíjate que nos está yendo Bastante bien con el orfanato Este Aunque es nuevo Y aparte Apenas acaba de salir Publicado Nos está yendo bastante bien La gente ya está preparando Para esta época ¡Wow! ¡Qué padrísimo! Y bueno Platícanos horarios Y la dirección Para que vengan a conocer Orfanato En esta Claro que sí Bueno Orfanato lo encuentras En la sucursal De Roma 2 Que está ubicado En Colima 367 En la Roma Norte Los horarios Tenemos horarios abiertos Desde 10 A 10 y media 10 de la mañana A 10 y media De anoche Los horarios Bien, bien, bien Los puedes encontrar En la página EnigmaRumos.mx Y ahí te pueden mandar A la página de reserva Y vienen todos los horarios En la página de reserva ¿Cómo se llama? En la página de reserva Y ahí te pueden mandar Pues chicos, los esperamos aquí A que vengan a vivir Lo mejor del terror y lo mejor de Enigma Room En un solo lugar A que vengan a vivir